Hola, bueno, pues en esta segunda parte del video vamos a conocer unos sonidos nuevos, ¿ok? De las heladas trabadas nuevas como las que estamos viendo. Hoy, en esta parte, vamos a conocer estos sonidos que son... ¿Cómo suenan? ¿Qué letra es esta? ¿Qué letra es esta? Muy bien. Vamos a ver estos sonidos. Ahorita vamos a hacer una actividad para repasar estos sonidos. Vamos a hacer un interactivo y vamos a anotar palabras de este interactivo a nuestra lista de palabras, ¿ok? Acuérdate que esta es una actividad para repasar los sonidos, ¿ok? Este sonido, ¿cuál es? Fru y fl. Muy bien. ¿Qué sílaba es esta? FRA FRE FRI FRÓ FRÚ Muy bien. Y con la FLÚ ¿Te sabes una palabra con estos sonidos? Una palabra con frú o con flú? Yo, por ejemplo, ahorita me acuerdo de una palabra fruta. Tiene la frú, ¿verdad? Y con flú me puedo acordar de flor. O flores, con la FLÚ. ¿Sí? ¿Tú te acordaste de una? ¿Te sabes alguna? Ok, bueno. Ya que hicimos esta actividad, vamos a hacer un interactivo. que lo vas a encontrar en ruta local, en la sesión número 15. Vas a buscar la número 15. Acuérdate que esta la puedes hacer junto conmigo o junto conmigo para que pongas atención, ver qué palabras aparecen. Y tú lo puedes hacer al ratito ahí. Terminando de ver tu video, pues ya lo puedes hacer con más tiempo. Ok, entonces ahorita lo podemos hacer juntos. Esta actividad, este interactivo, es de la ruleta. Ya la hemos hecho, pero ahora son palabras con frú y con flú. Dice, ¿cómo suenan las letras? Juega a la ruleta y escoge la palabra correcta. Juega a la ruleta y escoge la palabra correcta. Vamos a ver. Acuérdate, va a aparecer una imagen y hay que leer las cinco palabras que aparecen aquí al lado. Ok, hay que leerlas, no es saber si le atino y me saco las tres estrellas al final en el interactivo. Hay que leerlas concentrado. Ayúdame a leer ahí en casa la primer palabra. ¿Alcanza a saber qué dice? Mi primer palabra dice, flán. ¿Qué dice? Flán. Muy bien, con flú. Ahorita, acuérdate también de estas palabras porque las vamos a anotar en nuestra lista. Siguiente palabra. Flor. Con flú, ya la viste, flor. Muy bien. La que sigue. ¿Qué dice? Flauta. Muy bien, con flú también. Siguiente. Frío, una palabra con frú. ¿Qué dice? Frío. Muy bien. Y la última palabra, ¿qué dice? Fresas, con frú también. Este dibujito, ¿qué dibujo es? ¿Qué palabra es? Flán, flor, flauta. Frío o fresas. Frío, ¿verdad? Frío. Muy bien. Acuérdate las palabras que están aquí porque son las que vamos a agregar a nuestra lista. ¿Sí? Ok. Tú ahorita que termines de ver el video lo puedes hacer ahí en casa más concentrado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a agregar estas palabras a nuestra lista para repasarlas. Entonces, voy a venir aquí a nuestra lista. Aquí tengo la cartulina y vamos a agregar los... Primero vamos a anotar los sonidos que estamos viendo. ¿Qué sonidos son? Frú. Muy bien. Y fl. Muy bien. Acuérdate también de hacer tu lista. Si la estás haciendo conmigo. ¿Te acuerdas qué palabras aparecieron en el interactivo? Con frío. Con frú o con fl. Frío. Muy bien. Vamos a anotar aquí que fue el dibujito que hicimos, ¿verdad? Frío. ¿Qué otra palabra aparece? Flán. Muy bien. Con fl. ¿Qué otra palabra apareció? ¿Te acuerdas? Fresas. Muy bien. Con frú. Frío. Fresas. ¿Te acuerdas de otra? Flor. Muy bien. Y nos falta una. Flauta. Muy bien. Con fl. Flauta. Muy bien. Repite después de mí. Frío. Fresas. Flán. Flor. Flauta. Muy bien. Estas son las palabras con frú y con fl que vamos a aprender el día de hoy. Ya que anotamos nuestra lista de palabras, vamos a buscar. Busca la página 30. Página 30. Y escribe tu nombre, la fecha, que es 15 de junio. Y vamos a empezar. Ya anotaste la fecha, tu nombre, bien bonito. Esta es la actividad del día de hoy, de esta parte del segundo video. Ya hicimos ahorita la página 28. En la primera parte, en la primera parte, en esta segunda parte, vamos a hacer la página 30. Esta página, esta actividad se llama Remarca y Dibuja. Remarca las letras, dice la instrucción, y Dibuja cosas, animales o personas cuyos nombres tengan sus sonidos. Aquí aparecen esas letras en cursiva, tú las vas a trazar con color, eliges un color, y trazas la frú, y la frú minúscula, la fl mayúscula, y la fl minúscula, y haces un dibujito. Ya conocimos algunas palabras con frú y con fl, ¿verdad? Entonces, haces un dibujito con estas letras y te voy a enseñar el mío. Acuérdate de hacer tu dibujo y escribir lo que dibujaste para yo saber qué hiciste, ¿ok? Con fl, yo anoté un niño que se llama Francisco. Y aquí anoté, dibujé fresas. Con fl, una niña que se llama flor, y una flauta. Tú puedes hacer los dibujos que tú quieras, ¿ok? Muy bien, te mando un abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!